¿Qué es la resolución del Tribunal Superior de Justicia? ¿Qué es la resolución del Tribunal Superior de Justicia? ¿Qué afectaría a la economía, a los parados y que tan discriminatorio veíamos en alguna comunidad autónoma en la que solo se aplicaba? Pues ha tenido que venir un tribunal a decir que no era la mejor idea.